Ay, bonita Ay, bonita Mi corazón me palpita Tenerte cerca me debilita Ay, me robaste el corazón Ven, mamacita Si quieres yo te caigo ahorita Ese lenguaje a mí me excita Aunque no pueda estar con vos Ya no me aguanto Ya dime pa' cuándo Sabes que estoy esperando Ya no me hagas sufrir tanto Sufrir tanto Ay, bonita Mi corazón me palpita Tenerte cerca me debilita Ay, me robaste el corazón Ven, mamacita Si quieres yo te caigo ahorita Ese lenguaje a mí me excita Aunque no pueda estar con vos Ay, bonita Ay, bonita Me ves tanto bonita Ay, bonita Ay, bonita